Trabajadores sindicalizados de la CAPAMA, gremiados a la sección 27 del SUSPEC, pararon labores para exigir el cumplimiento a la minuta de acuerdos pactada el pasado 26 de enero. Entre las peticiones se encuentra el pago del bono de riesgo, herramientas de trabajo y jubilaciones. La toma en todas las áreas operativas y oficinas del organismo inició a las 8 de la mañana, y advirtieron que en caso de no tener respuesta de las autoridades, se mantendrán en movimiento, pues desde que inició la actual administración han hecho caso omiso a las demandas de la base trabajadora. No se llegó a ningún acuerdo, seguimos en espera, según que para mañana nos dan una respuesta. La base trabajadora va a seguir aquí plantada hasta que haya la respuesta positiva, sobre todo al tema de jubilaciones. El secretario general de esta sección, Gonzalo Arias Cárdenas, indicó que la omisión a las peticiones, de los más de 1.500 empleados adheridos a la sección 27, es por no ser simpatizantes del partido morena, pues desde que inició la actual administración, no se le da mantenimiento al transporte que se utiliza para realizar actividades operativas, lo que representa un peligro para la base trabajadora. Las condiciones en las que se están trabajando por falta de herramienta, se viene arrastrando principalmente desde que inició la administración municipal, que no compran herramientas al equipo de transporte, no se le ha dado mantenimiento, andan ahí los compañeros en vehículos que en lugar de que vayan a hacer trabajo ponen en riesgo su vida. El pliego petitorio lo pasamos en tiempo y forma en el mes de noviembre, a la llegada del ingeniero Roberto Villalobos, nos sentamos a la negociación y es fecha que no se le ha podido dar para adelante. La manifestación se lleva a cabo sin afectar el pago del servicio, pues los cajeros continúan funcionando. En la cámara Ignacio Pérez para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.